En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos asomado, en nuestra charla pasada, a lo que hemos llamado la brújula del mundo. Es decir, cuáles son los macro criterios que muchas personas, muchas familias, muchas comunidades, países, han adoptado prácticamente como su ruta. Nos ha resultado este esquema, en el cual reconocemos dos ejes. Hay un eje que es más de la persona, es el yo que busca trascendencia, el yo que busca comunión, comunión, el yo que busca espiritualidad, entendida como algo más que la materia. Eso está en esa parte, en general, de la nueva era. Y luego, tenemos la otra parte del eje individual, que es lo que podríamos llamar la parte más corporal. Esta tal vez es más espiritual, en la parte más corporal buscamos la emoción, el afecto, el placer. Y en esta parte, estamos muy marcados por Freud y por su invitación a superar todas las represiones. Es decir, abramos las puertas y demos la posibilidad de toda clase de placer. Ese es el eje que podríamos llamar individual. Pero luego tenemos también un eje que podemos llamar social. Y en el eje social han aprendido a coexistir una mentalidad capitalista o neocapitalista y una mentalidad claramente neomarcista. Esta mentalidad neomarcista es toda una visión de la historia y toda una visión de la construcción del poder. La mirada capitalista es la mirada hacia el bienestar. Es decir, esa especie de felicidad material. Entonces, fíjate que aquí está el individuo en su parte, llamémosla así, más espiritual, aquí el individuo en su parte más corporal, aquí está la comunidad o la sociedad, ¿sí? En su parte más relacional, esta es la sociedad en su parte relacional y aquí tenemos lo social en su parte más material, el bienestar material. Ese es el esquema que tenemos, lo individual y lo social y estas grandes ideologías que marcan nuestra época. Esa es brújula del mundo y nos damos cuenta que es algo altamente efectivo. Esto ya uno lo puede detectar en niños, incluso en niños pequeños, lo tienen muy claro. Es muy efectivo, es muy contagioso, ya está presente en la iglesia y por supuesto la siguiente pregunta es, bueno, ¿y la brújula de Cristo qué? ¿Cómo dar una respuesta? Pero yo me atrevo a proponer lo siguiente, antes de dar una respuesta hay que entender dos cosas, ¿cuál es el encanto, que esto tiene una palabrita un poco de moda, el encanto, ¿cuál es el encanto que tiene esto? ¿Y cuáles son las búsquedas? Porque si la gente se entrega, perdón, si la gente se entrega en brazos de la nueva era, si la gente entrega su cuerpo al libertinaje, si la gente entrega su mente al neomarxismo, si la gente entrega su dinero al capitalismo, debe haber un encanto, es decir, ¿cuál es el encanto que tiene esto? Y detrás de esos encantos, ¿cuáles son las búsquedas? Es decir, para tener una auténtica respuesta, necesitamos llegar a cuáles son las búsquedas. ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿En esta nueva era qué están buscando? Porque cuando nosotros empezamos a percibir cuáles son las búsquedas, también empezamos a percibir cómo se puede responder a esa búsqueda desde Cristo. Efectivamente, es una posición muy cómoda el dejarse llevar. Esas, las cosas ahora son así. Pero hay otra posición que también es muy cómoda y es la posición de condenar todo. Eso también es muy cómodo. Entonces, para dar, para recuperar la brújula de Cristo en nuestra vida y en nuestra sociedad, no basta con una posición cómoda, por supuesto, esa no va a ser nada, la comodidad del laissez-faire, la comodidad del dejar hacer, la comodidad del ahora las cosas son así, eso no va a cambiar nada. Pero tampoco se va a lograr mucho con una mentalidad de condenación permanente. Eso tampoco nos va a llevar muy lejos. Eso de estar condenando todo y entonces decir esto está corrupto, esto está podrido, esto está dañado y lo demás no sirve. Esa posición también es cómoda y también en esa posición ha caído o tal vez hemos caído algunos sectores de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia vemos que hay algunos sectores que han caído en la posición cómoda de simplemente dejar llevar. Ahora la cosa es así, no peleemos con eso, más bien cambiemos el derecho canónico, cambiemos la Biblia, cambiemos el catecismo para acomodarnos a lo que el mundo propone. Eso es muy cómodo, pero repito, también está la otra comodidad y la otra comodidad ¿cuál es? La de simplemente dedicarnos a condenar. Muchas veces desde una seguridad doctrinal, muchas veces desde una seguridad o una supuesta seguridad ética o moral. Entonces, para dar una verdadera respuesta hay que llegar al nivel de las búsquedas. ¿Qué está buscando la gente cuando se entrega a la nueva era al pensamiento de Freud o a la revolución de Freud, al capitalismo o al neomarxismo? ¿Qué están buscando? Entonces, vamos a empezar por los encantos. ¿Qué es lo que resulta tan encantador por ejemplo en el caso de la nueva era? Analicemos la búsqueda o mejor dicho analicemos a la persona específica la persona concreta la persona concreta se encuentra con una serie de prácticas por ejemplo meditación trascendental repetición de mantras ejercicios de respiración mindfulness famoso mindfulness eso tiene un cierto aspecto como de trascendencia de espiritualidad pero aquí a nosotros nos toca ser como los buenos cocineros yo no lo soy como los buenos cocineros el buen cocinero prueba esa sopa que se está preparando o incluso la huele y dice le hace falta le hace falta un poco de tomillo o de orégano o de ajo alguna cosa dice si está bueno pero siento que le falta algo hay que tener ese paladar para ver qué es lo que le hace falta y la observación nos lleva finalmente a esto sabe cuál es el elemento principal que le hace falta el condimento principal que parece que le hace falta a todo lo de nueva era pero que la hace muy encantadora le hace falta el arrepentimiento que es la puerta de la conversión entonces vamos a poner eso aquí vamos a ponerlo aquí con una frasecita vamos a poner aquí esta frase la frase es no me arrepiento y eso es encantador es decir encantador en el sentido de que de que es atrayente de que es de que es fascinante no no me arrepiento porque arrepentirse es un ejercicio arduo y doloroso para enseñarnos sobre ello nadie mejor que San Agustín de Hipona como el proceso de conversión de él le lleva a través de de todo un sendero que es de llanto que es de dolor y lo que más duele que es el yo el ego precisamente es lo que más duele el tener uno que reconocer me equivoqué el tener uno que decir no hice bien las cosas entonces la nueva era es una espiritualidad sin arrepentimiento es una espiritualidad sin conversión por consiguiente es una espiritualidad que se queda en experiencias mentales cerebrales emocionales supuestamente trascendentes entonces lo que nuestra gente parece parece que que le fascina lo que tiene seducidas a muchas personas parece que es eso una espiritualidad sin arrepentimiento usted no tiene que arrepentirse de nada usted observe todo lo que está en el amplio espectro porque es un espectro muy amplio tome todo el espectro amplio de la nueva era y usted verá que no aparece arrepentimiento por ninguna parte entonces el budismo zen no tiene nada de arrepentimiento yoga por supuesto usted no tiene que arrepentirse de nada mindfulness de que se va a arrepentir usted simplemente vive experiencias espirituales sin tener que arrepentirse sin tener que convertirse sin tener que decir me equivoqué y eso es supremamente encantador porque es encantador porque es como una cobija para nuestro yo mi yo resulta a salvo en cambio cual es el estilo bíblico el estilo bíblico es un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias el camino del arrepentimiento el camino de la conversión es siempre el camino del corazón quebrantado y humillado pero quebrar al corazón duele humillar al corazón duele más entonces la nueva era es una espiritualidad sin arrepentimiento analice usted el tema de los mantras analice usted el tema por ejemplo esto la Scientology la Cienciología no hay nada de arrepentimiento hay muchas promesas de vas a lograr tus metas vas a poder vas a hacer vas a crecer vas a desarrollar tu potencial y mis errores no los errores no importan simplemente aprenda cómo hacer las cosas bien entonces aquí aparece esta frase no me arrepiento el encanto de la nueva era pues se deberá muchas cosas pero lo más típico es el no me arrepiento si uno tiene buen paladar cristiano buen paladar cristiano con media cucharadita o menos de nueva era uno dice uy le hace falta un ingrediente es ese ingrediente no lo tiene no lo tiene no aparece por ningún lado pasemos al capitalismo no bajemos a este de aquí porque estamos en este eje estamos en este eje que es el eje individual pasemos a la parte de Freud que cuál es el encanto cuál es el encanto de la mentalidad freudiana del planteamiento freudiano qué es lo que resulta tan encantador en esa liberación afectiva sexual por qué fascina tanta gente creo que lo podemos resumir así también en otra frasecita que también la ponemos en primera persona y esa frasecita es tengo derecho tengo derecho esa es la frase clave ahí tengo derecho entonces tengo derecho a disfrutar de mi cuerpo tengo derecho a ver lo que yo quiera ver tengo derecho a acostarme con quien yo quiera acostarme y si se me atraviesa un bebé en el camino quítenlo mátenlo ya está ¿por qué? porque yo yo tengo derecho yo tengo derecho entonces el eje individual de la brújula del mundo se apoya en estas dos frases tengo derecho y no me arrepiento tengo derecho y no me arrepiento entonces uno se encuentra con auténticos fenómenos aberrantes por ejemplo esa campaña que empezó en Gran Bretaña que es algo así como enorgullécete de tu aborto entonces una cantidad de mujeres salían dando testimonio la mejor decisión que yo he tomado en mi vida aborté en tal fecha lo mejor que he podido hacer sale otra bien por mi aborto hice bien mi aborto me salió eso es esto tengo derecho es el famoso entitled I'm entitled to tengo el derecho de entonces la mentalidad afroidiana es el famoso tengo derecho tengo derecho a mi cuerpo tengo derecho a mi placer tengo derecho a organizar mi vida como yo quiera si yo quiero vivir con hombre o con mujer problema mío usted no se meta yo veré lo que hago esto por supuesto entra en colisión esto entra en colisión porque los que llevaron esta mentalidad hasta el extremo que fue lo que sucedió en los años sesentas y setentas con autores como el famoso Michel de Foucault es que ellos decían esto no tiene por qué tener restricciones o sea no es solo la homosexualidad no es solo el matrimonio digamos desechable no si quieres placer con animales pues dale y si quieres placer con niños adelante entonces todos ellos eran pederastas o por lo menos predicadores de la pederastia por eso una de las grandes hipocresías es que el mismo mundo que se rindió a los pies de pensadores como este de Foucault y que los consideraba grandes revolucionarios y grandes profetas de un nuevo tiempo pues son los que ahora más caen sobre la iglesia de ninguna manera estoy diciendo que esté bien pederaste ni nada de eso sino estoy notando la profunda incoherencia del mundo y es un tema que no está resuelto realmente no está resuelto no está resuelto en el sentido de que hay contradicciones inherentes insolubles dentro de eso del tengo derecho por ejemplo piense esto que es hasta simpático pues a uno le duele pero también es simpático piense el problema del consentimiento el problema del consentimiento es un problema complicadísimo donde más se está viviendo que yo sepa es en las universidades del mundo anglosajón sobre todo de Estados Unidos ¿en qué consiste el problema del consentimiento? así bien resumido el problema del consentimiento consiste en que en la tradición universitaria norteamericana estaban los colleges y los colleges tenían bien separado su dormitorio de varones y su dormitorio de mujeres y había un cierto orden en eso pero por supuesto la mentalidad del tengo derecho significa que se puede tener sexo en muchas partes en el dormitorio que entre comillas se consideraba de varones o en el de mujeres ¿dónde está la frontera entre tuvimos sexo por consentimiento es decir por acuerdo y hubo violación? es decir cuando por ejemplo un hombre y una mujer que también sean casos más complicados de hombre con hombre o mujer con mujer cuando un hombre y una mujer tienen sexo y luego esa mujer dice yo fui violada ¿cómo se resuelve eso? entonces se han llegado a unos extremos ridículos por ejemplo usted tiene que demostrar que la relación fue consensuada pero la ley privilegia a la mujer y si es la palabra del hombre contra la palabra de la mujer entonces queda la palabra de la mujer entonces fue ella la víctima y fue él el victimario entonces algunos hasta hacen chiste de eso y dicen pues entonces va a tocar que firme un papel entonces bueno amor yo quisiera como tener sexo contigo firmas por favor para que no me vaya a demandar o sea a eso lleva la mentalidad del tengo derecho la mentalidad del tengo derecho lleva unas contradicciones totales por ejemplo el tema de la pederastia que no es un tema muerto la alcaldía de Bogotá hizo repintar con los colores típicos LGBT a una escalera que va de la séptima a la circunvalar ya eso es un abuso del espacio público pero lo más curioso que mucha gente no lo sabe es que en la parte superior aparece otra bandera no es solo la bandera LGBT si usted se va que ese recorrido yo lo hago mucho caminando si usted mira esa escalera desde arriba usted se da cuenta que arriba o sea yendo de la circunvalar hacia abajo coexiste la bandera LGBT con otra bandera medio moradita que mucha gente no conoce es la bandera del movimiento pederasta en Colombia en Bogotá con el auspicio de la alcaldía mayor de Bogotá sabemos que hay razones por las que hay ese auspicio entonces fíjate ese problema está la mentalidad del tengo derecho lleva unas contradicciones como esas que hacemos con el tema de la pederastia que hacemos con el tema del consentimiento y le voy a contar otra porque esto es muy bueno para ilustrarse uno el tema del deporte quien creyera que el deporte está dando está mostrando unas contradicciones tremendas por ejemplo piense esto resulta que un hombre es atleta compite en natación sus resultados medianos medianos o sea claramente un atleta de alto rendimiento pero es que en este mundo hay gente demasiado buena o sea para usted sobresalir usted no tiene que ser bueno usted tiene que ser demasiado demasiado bueno entonces este señor nunca alcanzaba los los top era bueno y seguramente mejor que todos nosotros cuando él nadaba como varón pero se volvió mujer porque él se declaró mujer entonces él se declara mujer y se vuelve mujer y empieza a competir como ahora es mujer porque tiene derecho a ser mujer entonces empieza a competir con mujeres y que cree usted que pasa primer premio ahora él es primer premio o mejor dicho ahora él que no quiere que le digan él porque es un ella ahora ella entre comillas es primer premio y entonces como quedan las chicas como quedan las chicas que ven a este hombre que a pesar de las supuestas hormonas que ha tomado no dudemos de eso que como quedan esas chicas cuando ven que este hombre que tiene todavía cuerpo de hombre a pesar de sus tratamientos hormonales no primer puesto y eso está pasando que yo sepa ya hay tres competencias internacionales donde ha sucedido en natación en ciclismo y en levantamiento de pesas entonces los comités que dirigen estos entes reguladores del deporte dicen no vamos a poner una legislación la diferencia principal entre el varón y la mujer está en los miligramos o microgramos no son miligramos miligramos de testosterona por litro de sangre ah bueno entonces eso quiere decir que si usted se va a declarar mujer durante un año sus niveles de testosterona tienen que estar debajo de tal umbral la semana pasada cuando ya estaba yo preparando un poquito esta reflexión me encontré con una noticia interesantísima una ciclista británica que dice un momento es que el problema no es solo la testosterona el problema es que si él vivió su pubertad como varón la contextura muscular y la contextura ósea cambiaron o sea hay una ventaja biológica que pone a ese ser humano que ahora se declara mujer lo pone por encima de nosotras entonces eso no es justo son las contradicciones a las que lleva el tengo derecho le cuento otra esto es interesante para uno entrar en un diálogo en un diálogo llamémoslo fecundo con estos temas porque cuando uno empieza a hablar de esto de inmediato le dicen a uno que uno es un dinosaurio anacrónico todo ese tipo de cosas planteen hagan el ejercicio de plantear estos temas en una conversación y pregunte qué es lo justo y usted se dará cuenta que por lo menos pone a reflexionar la gente le doy el último caso en Colombia la pensión para las mujeres está me parece que en 57 años para los varones en 62 bueno qué pasa si un varón de 58 años se declara mujer eso ya pasó en Argentina entonces pero él no se inyectó una sola hormona él no tomó una sola pastilla mucho menos se hizo mutilar mucho menos no él fue vestido como se viste cualquier varón fue a una notaría y dijo bueno ahora me declaro mujer y qué hace la ley argentina frente a eso bueno entonces ahora usted es mujer bueno ya que estamos aquí y ahora que soy mujer ya me pensiono porque ya tengo 58 años entonces ya tengo derecho a pensionarme y después de que recibe 3, 4 años de pensión adivine qué hace pues vuelve y se declara hombre entonces sigue entonces fíjese el problema cierto que cuando cuando la gente oye lo del tengo derecho les parece lo más razonable claro que cada uno se exprese como quiera si yo por ejemplo soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer dejen que salga el hombre que hay en mí claro eso parece muy razonable para muchas personas pero yo me acuerdo un africano un africano que hacía chiste de esto también que no es chiste es una cosa cruel y él decía sabe una cosa ustedes saben que una parte importante de África que habla francés pues obviamente son antiguas colonias como Costa de Marfil como como Argelia sobre todo entonces me parece que fue un argelino el que dijo sabe una cosa yo soy un francés yo soy un francés yo soy un francés lo que pasa es que soy un francés encerrado en el cuerpo de un africano o sea si usted puede ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre yo por qué no puedo ser yo por qué no puedo decidir ser un francés porque eso si no vale ¿sabes por qué? porque este tengo derecho entra en conflicto con el capitalismo la supremacía económica eso es lo que no quiere perder a ningún a ningún precio lo que no quiere perder Europa esa supremacía económica con todo lo que eso implica entonces si se le abre la puerta a cualquier argelino lo digo con respeto a cualquier argelino que llegue ahí no se puede entonces yo no me puedo declarar o ahora dígame otra cosa ¿qué pasa por ejemplo si yo robo un banco desaparece el dinero y después me declaro adolescente? ya que estamos en que uno se puede declarar ¿cierto? porque eso es declararse entonces yo por qué yo me declaro adolescente señor pero usted tiene 57 años sí pero yo yo me acabo de declarar adolescente yo tengo 14 años no me pueden llevar a una cárcel porque yo tengo 14 años o sea yo me siento de 14 años o sea usted se da cuenta a los absurdos a los que lleva y ese tema es importante porque cuando uno empieza a percibir los absurdos que están detrás de la brújula del mundo uno también empieza a dar a entender por qué hay una confusión tan brutal en tantas personas sobre todo y mucho adolescente porque esto ellos no saben cómo resolver esos esos cuatro ejemplos que les di del tengo derecho no saben cómo resolverlos y no saben cómo resolverlos porque no tienen solución porque la exacerbación del tengo derecho lleva inevitablemente esas contradicciones bueno entonces ese es el eje individual no me arrepiento y tengo derecho por supuesto si usted junta no me arrepiento y tengo derecho usted con qué clase de persona se encuentra una persona blindada frente al mensaje de Cristo una persona que se llena de arrogancia y que considera que el mundo está en deuda con él o con ella a mí el mundo me lo debe todo me lo debe todo el mundo me arruinó mi adolescencia el mundo me arruinó mi juventud ustedes están en deuda todos todos ustedes están en deuda conmigo esa es la señorita Greta la del movimiento ecológico yo no sé si ustedes han leído discursos de ella pues ahí es famosísima esa frase de ella arruinaron mi juventud para Greta todo el mundo le debe todos todos le deben porque ella tiene derecho y ella no se arrepiente de nada ella no tiene nada que arrepentirse eso es encantador eso es muy encantador esa mentalidad y porque es encantadora pues porque es una caricia al ego vayamos a que hace encantador el capitalismo el capitalismo que lo hace encantador pues el capitalismo ya va en otra línea que es la línea social y en la línea social que es lo encantador estaremos mejor esa es la frase que podemos poner aquí vamos a escribirla estaremos mejor esa frase es muy poderosa porque es una frase que mira al futuro mire la gente no está segura de muchas cosas pero hay algo que es completamente seguro en esta tierra además de la muerte y los impuestos hay dos hay hay una cosa que es absolutamente cierta y es que el iphone del año 2023 será mejor que el iphone del 2022 que se les ocurrirá para decir que es mejor o para que sea efectivamente mejor no sabemos entonces el capitalismo es encantador porque promete que las cosas serán mejores por supuesto es una promesa que se está agrietando cada vez son más las voces que dicen que el sistema financiero actual es insostenible y le voy a comentar tres señales de que el sistema financiero actual es insostenible el primero que es el más visible no hay soluciones para el sistema pensional el mundo está pasando a una pirámide invertida cada vez la expectativa de vida crece cada vez son más las personas que tienen que recibir y se supone que tienen derecho a recibir sus derechos pensionales y cada vez son menos las personas contribuyentes en un país como Colombia el sistema pensional está destinado a reventarse reventarse quiere decir ser inviable en el año 2050 para los países europeos esa fecha es mucho más temprana ¿cuál es el promedio si usted toma todas las personas que viven por ejemplo en España todas las personas residentes en España ¿cuál es el promedio de edad de esas personas? 44 años y avanzando usted se da cuenta que es insostenible el sistema pensional segundo el sistema capitalista es inviable es insostenible porque cada vez es más frágil y usted sabe que cuanto más frágil es un sistema más probabilidades hay de que falle y de hecho fallará Shanghái que tiene como 20 millones de habitantes se cierra a cal y canto porque hay brotes de COVID-19 esa es noticia ya presente actual por consiguiente se paraliza una gran cantidad de fábricas de industrias gente desesperada las escenas que se han visto en Shanghái son dantescas hemos visto el caso hemos visto no porque eso el gobierno ustedes saben como es China el gobierno trata de frenar todo gente arrojando desde lo alto de los pisos de los edificios arrojando sus mascotas para que se maten no pueden alimentarlas y ya no hay manera de tenerlas porque es que el gobierno chino no permite pasear mascotas tú no puedes sacar tu mascota y ya no solo se arrojan mascotas se arrojan personas pero además de ese drama humano y familiar hay otro dato muy importante que también lo conocí la semana pasada 500 barcos estacionados esperando 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 que se reactive el comercio estamos hablando de barcos mercantiles un barco mercantil de esos no lleva 100 containers seamos conservadores y digamos que el promedio de containers de contenedores de un barco de esos es de mil que estoy apuntándole muy bajito porque tú sabes que las cifras son mucho mayores quiere decir que hay 500 mil containers que no han salido de China 500 mil containers que son indispensables para fábricas para producción para industria en todas partes del mundo se varó el canal aquel se varó el barco gigantesco aquel en el canal del sueste ¿te acuerdas? que duró como una semana 10 días una cosa así paralizó el comercio mundial el sistema capitalista cada vez es más frágil entonces la promesa de que estaremos mejor lo mismo que la promesa de tengo derecho son promesas que en el fondo o las consignas son consignas insostenibles no estaremos mejor y la tercera razón por la que el sistema capitalista es inviable ya en este momento es inviable es porque el sistema financiero mismo es inviable ¿por qué lo decimos? porque resulta que los márgenes los márgenes de utilidad de los bancos tienen que responder a las asambleas de accionistas si el banco tiene que responder a las asambleas de accionistas tiene que mostrar pues unas ganancias extraordinarias y no sólo se da falsificación de datos sino se dan prácticas legales que son insostenibles como las que condujeron a la crisis del año 2008 si usted analiza cómo empezó la crisis del año 2008 empezó por las compras de paquetes de deudas resulta que la principal venta entre bancos es vender deudas usted vende deudas entonces yo tengo una cantidad de gente que me debe a mí pero que es de cierto riesgo y de dudoso pago ¿qué hago yo con eso? hago un paquete y se lo vendo a usted por supuesto si lo que me están debiendo a mí son por ejemplo 12 mil millones de pesos que es una cifra ridícula en esas escalas si me deben 12 mil millones de pesos yo pongo a mis analistas financieros a que estudien la cosa y me digan ¿por cuánto podemos vender este paquete de deudas? y mientras tanto sus analistas estudian lo mismo y entonces mis analistas dicen ¿se puede vender ese paquete por 7 mil millones? como quien dice ya vamos a perder 5 mil pero no vamos a perder todo entonces yo se lo vendo a usted y usted analiza y analiza y dice si, si lo compro o no lo compro con la esperanza de comprar una deuda un paquete de deudas de 7 mil millones y de empezar a recuperar ese dinero ¿cierto? recuperar ese dinero y lograr 10 mil millones con lo cual usted obtuvo una ganancia de 3 mil ese juego de la venta de paquetes de deudas fue lo que condujo a la crisis del 2008 ¿por qué? porque ¿qué sucede en el momento en el que un número gigantesco de personas se declara en quiebra? que usted compró un paquete de deudas que no va a poder recuperar y usted ya tenía eso de alguna manera como una especie de activo suyo yo no sé que sepa mucho de contabilidad pero hasta donde yo entiendo este es un juego de abracadabra donde los pasivos se vuelven activos donde resulta que la plata que me están debiendo de repente yo empiezo a contarla como si fuera dinero que tengo y usted dice pues es que eso es ridículo eso es absurdo el sistema capitalista no puede vivir sin eso porque el sistema capitalista vive de que la gente se endeude si la gente no se endeuda no funciona por eso fíjese que estamos en la época donde uno saluda al panadero y le ofrece una tarjeta de crédito usted no quiere una tarjetita de crédito aquí para la panadería tenemos unos planes dos años sin cuota entonces hay una promesa que es la promesa de estaremos mejor esa es la promesa que hace el sistema capitalista nosotros vamos a estar mejor y cuál es la promesa del marxismo que es el encanto del marxismo esa promesa es haremos justicia esa es la promesa haremos justicia ¿qué quiere decir haremos justicia? pues fíjate como estas dos están en clave social ¿cierto? haremos justicia frente a las clases minoritarias y estaremos mejor ese es el encanto que tiene el encanto que tiene el neomarxismo es el encanto propio de la justicia por fin va a haber justicia para los afrodescendientes por fin va a haber justicia para los pobres por fin va a haber justicia para los desempleados por fin va a haber justicia para los indígenas por fin va a haber justicia para las mujeres así con todos entonces hay que percibir esto bueno ¿y esta promesa se cumple? ¿esta promesa de haremos justicia se cumple? pues hombre miremos miremos los países socialistas miremos y miremos si eso se realiza miremos si efectivamente más allá de ponerse un vestido de soldado los líderes de esos países realmente hacen justicia entonces uno se da cuenta que hay un encanto el encanto del no me arrepiento me faltó mostrar en el no me arrepiento me faltó mostrar porque es una promesa que tampoco se cumple el no me arrepiento es supremamente atractivo para el yo porque es algo así como declararse autoabsuelto eso es una cosa muy deliciosa pero ¿cuál es el problema del no me arrepiento? pues imagínese usted que por ejemplo un hombre le es infiel a la esposa o ella a él como consecuencia de eso se destruye un hogar como consecuencia de eso quedan dos tres hijos con unos traumas terribles que no les abandonarán en la vida entera y ahora después de eso escuche usted al que causó eso decir no me arrepiento de nada o sea ahí quedaron sus tres hijos traumatizados algunos de ellos con heridas que nosotros sacerdotes conocemos muy bien porque todos hemos tenido que tratar personas así y que la persona diga no yo no me arrepiento o imagínese usted una persona como el caso del primer ministro británico Boris Johnson que pone una legislación draconiana en todo el Reino Unido las restricciones para las reuniones sociales restricciones restricciones para las reuniones sociales y le organizan una fiesta de cumpleaños y ahí está él y en qué momento ese hombre se ha arrepentido él empezó diciendo que no había pasado nada después empezó diciendo yo no sabía que tenía organizado eso después sigue diciendo yo no me demoré nada y o sea yo entré y salí entré me tomé un traguito gracias gracias y me salí eso no se lo cree nadie entonces qué pasa con la mentalidad del no me arrepiento que la mentalidad el no me arrepiento crea un fondo de indignación que finalmente estalla por alguna parte y sabe cómo está estallando con muerte con muerte es ahí es donde vienen las masacres la gente siente que si no hay arrepentimiento entonces yo tengo que hacerme justicia por mi propia mano bueno esos son los encantos lo que está aquí en esa tinta como medio morada esos son los encantos no me arrepiento tengo derecho haremos justicia y estaremos mejor para cerrar esta parte nos hace falta ver cuáles son las búsquedas es decir por qué la gente se deja fascinar por el no me arrepiento pues ya hemos dicho porque es como una caricia al yo pero sabes qué es lo que la persona está buscando la persona está buscando paz interior eso es lo que la persona está buscando entonces yo no sé ya perdí la cuenta el número de veces que las páginas de internet de todos los temas pueden ser temas de tecnología temas de salud les recomiendan a uno quieres mejorar tu salud medita pero por supuesto la meditación de la que ellos hablan no es la meditación cristiana que siempre es una reflexión a partir de la palabra de Dios ni es una reflexión a partir de otra palabra por ejemplo la palabra de la iglesia no para ellos la meditación ya sabe usted lo que es es este estilo nueva era ¿por qué eso tiene tanto encanto? ¿qué es lo que se está buscando? aquí lo señalamos se está buscando paz interior el nivel de las búsquedas es fundamental en esto hermanos queridos porque el nivel de las búsquedas es el nivel donde nosotros podemos dar las respuestas es decir que mientras nosotros no ofrezcamos caminos cristianos de paz interior la nueva era seguir atrapando a la gente con lemas tan ridículos como no me arrepiento entonces la paz interior están buscando la paz interior y la persona que entra en el tengo derecho esa persona que prácticamente idolatra el placer el placer corporal el placer sensual el placer sexual esa persona ¿qué está buscando? podemos decir que esta persona está buscando una especie de felicidad interior es decir está tratando de alguna manera está tratando de ser feliz felicidad interior entonces el que está buscando la nueva era busca como una paz interior el que está buscando la liberación freudiana está buscando una especie de felicidad interior una felicidad subjetiva esta de aquí también la puedes llamar una paz subjetiva una paz subjetiva tal vez sería más apropiada esa palabra paz subjetiva felicidad subjetiva el que el que está el que le cree dentro de lo económico le cree al capitalismo con todas las grietas que tiene ¿qué está buscando? pues está buscando una especie de felicidad pero esa va a ser una felicidad exterior felicidad exterior ¿qué significa? mi buen carro mis buenas vacaciones mi buen sistema de salud mi buen entrenador personal está buscando felicidad exterior y la persona que está trabajando en la línea del haremos justicia y le cree el discurso al neomarxismo ¿qué está buscando? está buscando una especie de paz exterior en forma de igualdad eso es lo que está buscando entonces nos damos cuenta amigos queridos que hay unas búsquedas que era aquí donde yo quería llegar hay unas búsquedas y esas búsquedas ¿en qué consisten? la gente está buscando paz interior la busca a través de la nueva era está buscando paz exterior fíjate por ejemplo como se vendió en Colombia lo del tratado de paz está buscando paz exterior la gente está buscando felicidad exterior es decir prosperidad abundancia material la gente está buscando felicidad interior felicidad subjetiva experiencia interior de felicidad yo me siento feliz bueno y Cristo aquí es donde podemos entonces conectar con el mensaje cristiano usted se da cuenta que esta paz interior y esta paz exterior son un anhelo profundo obviamente de paz y usted se da cuenta que esta felicidad exterior y esta felicidad interior pues son un deseo de eso de felicidad o sea que detrás detrás de toda esta brújula del mundo hay dos anhelos fundamentales que son el anhelo de felicidad y el anhelo de paz el anhelo de paz y el anhelo de felicidad ¿cuál es el desafío nuestro? bueno a ver que el Espíritu Santo nos ayude aquí el desafío nuestro consiste en predicar una paz interior pero a través de la conversión la paz interior sí pero paz a través de la conversión si nuestra predicación si nuestro testimonio nuestras actividades pastorales van en esa línea yo creo que estamos acertando hay que presentar la bandera de la paz interior claro que sí hay que presentarla pero esta bandera de la paz interior hay que presentarla no como la nueva era que dice no me arrepiento sino hay que presentarla a partir de la conversión entonces nosotros ahora vamos a borrar aquí el no me arrepiento de la nueva era y vamos a presentar la palabra correspondiente que va a ser cual predicamos paz interior pero a través esto cancelamos a través de la conversión es decir descubre descubre lo que es la paz superando venciendo sanando las heridas del pecado esa es la conversión de esa manera si nosotros predicamos la conversión como camino a la paz interior estaremos respondiendo a la búsqueda creo que estoy tratando de ser claro en eso que la única manera de responder a la brújula del mundo es respondiendo a las búsquedas porque si no nos vamos a dedicar simplemente a ser unos amarguetas que todo lo condenan no que feo esto terrible esto no pero que espanto esto y eso no lleva a ninguna parte entonces conversión como camino hacia la paz interior muy bien sigamos en esa línea sigamos con el eje este individual y pasemos aquí a la parte del tengo derecho el tengo derecho es una búsqueda de felicidad interior entonces revisemos revisemos en nuestra conciencia revisemos revisemos en nuestro corazón en donde está el verdadero derecho desde nuestra fe cristiana porque estamos ya en la brújula cristiana en donde está el verdadero derecho y vienen a nuestra memoria pasajes por ejemplo este de cristo a vosotros ya nos llamo siervos a vosotros os llamo amigos o este otro Pablo Pablo en la carta a los gálatas para ser libres nos liberó jesucristo o este otro también de Pablo en la carta a los romanos Dios envió el espíritu de su hijo a nuestros corazones para que seamos hijos la palabra técnica la palabra técnica que habría que poner aquí sabe cuál es es la palabra que utiliza San Pablo coherederos es decir si es que tú tienes derecho claro que tienes derecho pero tu derecho fundamental es el derecho a ser hijo hijo ese es el derecho fundamental el derecho a ser hijo entonces si la palabra clave aquí era conversión entonces aquí le ponemos esta x ya Freud cumplió su función borramos el tengo derecho de Freud y cuál es el término entonces técnico pues el término técnico es que somos hijos como se suele llamar eso eso se llama filiación encuentra tus derechos de hija de Dios encuentra tus derechos de hijo de Dios encuentra la alegría de ser nueva criatura encuentra la alegría de ser templo del espíritu encuentra la alegría del señor que reina en ti eso es entonces fíjate por dónde van nuestras propuestas vamos a irlas encerrando con este cuadrito nuestras propuestas mire predicar conversión hacia la paz interior predicar filiación descúbrete como hijo la gente no se siente hija la gente se siente huérfana sobre todo huérfana de papá sobre todo huérfana de papá descúbrete hijo descubre filiación entonces tenemos que predicar conversión y tenemos que predicar filiación eso en cuanto al eje que hemos llamado individual nos damos cuenta que hay una búsqueda de felicidad exterior ¿cierto? y esa búsqueda de felicidad exterior está representada por esta frasecita estaremos mejor ¿qué es lo que quiere el que está buscando estar mejor? pues quiere una felicidad exterior como ya lo dijimos y esa felicidad exterior pues se resume en la palabra prosperidad quiero prosperidad bien pero en el lenguaje cristiano donde experimenta uno esa esa firmeza esa esa solidez porque porque es eso ¿no? es como sentir esa seguridad ¿no? fíjate como todas las las propagandas del mundo financiero siempre nos presentan personas más o menos así como de mi edad que están tranquilos satisfechos ya tengo mi futuro asegurado mis ahorros están donde tienen que estar invertí bien tengo el futuro asegurado puedo ser próspero y feliz si nosotros hacemos memoria 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 ¿dónde está eso en nuestro mensaje cristiano? te vas a encontrar con la palabra providencia es el descubrimiento de la providencia es el descubrimiento de que es verdad que yo no tengo que acumular yo no tengo que acumular tesoros en la tierra donde hay ladrones que roban y polilla que roe yo no tengo que acumular entonces ¿qué tenemos que predicar nosotros con nuestro ejemplo y con nuestras palabras tenemos que predicar obviamente el lenguaje de la providencia una providencia que se vale también de nuestra cabeza porque la la razón la racionalidad humana también es providencia de Dios entonces el capitalismo salvaje lo cancelamos y nos quedamos en cambio con la palabra providencia la providencia trae una gran alegría la providencia trae la experiencia de la providencia por supuesto es lo que quiero decir la experiencia de la providencia trae una gran alegría pero inmensa inmensa por algo santos como Francisco de Asís han brillado por una alegría por un gozo la persona que está metida solo en el mundo de la ganancia el rendimiento el interés el margen de ganancia el lucro suele ser una persona amargada y temerosa porque ese mundo ya sabemos que está lleno de lleno de trampas y lleno de riesgos entonces hay que llegar a esta experiencia llevamos tres cosas que hay que predicar hay que predicar conversión para una auténtica paz interior hay que predicar filiación para una auténtica felicidad interior hay que predicar providencia para una auténtica felicidad exterior la persona que vive en la providencia tenga mucho tenga poco siente que todo es regalo y sentir que todo es regalo es maravilloso es maravilloso usted puede tener dos personas que tienen los mismos bienes ambos tienen por ejemplo un apartamento del mismo costo tienen automóviles más o menos del mismo costo tienen sueldos del mismo tamaño y el uno vive agobiado y el otro vive agradecido la diferencia entre el agobio y el agradecimiento es la experiencia de la providencia y finalmente ¿qué pasa con el neomarcismo? el neomarcismo pues tiene aquí su mensaje ¿cierto? su mensaje es haremos justicia justicia que nosotros haremos bueno ustedes se cuentan de una cosa la palabra que le falta así como antes decíamos que en la nueva era le falta el sabor de la conversión la palabra que le falta al marxismo es la palabra reconciliación la reconciliación no existe para el marxismo el rico es una porquería y lo único que merece es que tú lo acabes que lo derribes y tal vez más seguro de una vez lo mates el marxismo vive de predicar el odio de eso vive requiere la predicación del odio y donde sube un gobierno marxista siempre siempre se instaura un lenguaje de odio siempre incluso los marxismos más suaves de tipo socialista yo recuerdo un socialista que indudablemente hizo cosas muy interesantes por su país también hay muchas acusaciones en su contra Rafael Correa en nuestro vecino Ecuador lo primero de lo primero que él hizo fue empezar a presentarse como el defensor de la clase baja de la clase obrera frente a lo que él llamaba los peluquines o pelucones no me acuerdo cuál de los dos era que decía pelucones tal vez era es decir lo que Marx llamaba los pequeños burgueses el marxismo siempre siempre necesita odio siempre y por eso la propuesta marxista es la justicia a través de la revancha esa es la propuesta marxista siempre justicia a través de la revancha por eso no son raros los mensajes marxistas de esta clase ahora si le toca al pueblo ese es un mensaje típico típico del marxismo ahora si le toca al pueblo entonces este lenguaje de la justicia a través de la revancha hay que transformarlo en la justicia a través de la reconciliación quien predicó justicia a través de la reconciliación en tiempos recientes más o menos recientes pues el primero que lo predicó y usted lo puede leer fue León 13 encíclica Rerum Novarum 1891 usted se da cuenta que León 13 presenta el drama de la injusticia y él y él no es ciego al sufrimiento propio de un mundo injusto pero propone propone la justicia a través de la reconciliación esa es la palabra que no existe para el marxista para el marxista lo que existe es derribar eliminar aniquilar ahora nos toca a nosotros usted ya tragó demasiado usted ya comió mucho ahora me toca comer a mí váyase lárguese muérase ahora ya me toca a mí ese es el marxismo entonces ya usted se da cuenta cuál es la palabra que es necesaria aquí la palabra clave es reconciliación esa es la palabra clave pero es que hay que decirla completa entonces yo la voy a escribir completa es la reconciliación pero para que no se vaya a entender por favor la reconciliación como una especie como una especie de borrón y cuenta nueva como quien dice aquí no ha pasado nada realmente lo que uno tiene que predicar es justicia a través de la reconciliación la palabrita reconciliación repito debería bastar pero como hay la tentación de entender la reconciliación simplemente como borrón y cuenta nos hagamos de cuenta que no pues verdad que usted secuestró a mi papá y lo mató pero hagamos de cuenta que no justicia a través de la reconciliación y fíjate como esta justicia a través de la reconciliación se une con el mensaje de la conversión entonces según esta propuesta según este esquema hermanos queridos ¿cuáles son los cuatro mensajes centrales que tenemos que dar para ir recuperando la brújula de Cristo en nuestros corazones y en la sociedad? pues los que están señalados ahí hay que predicar conversión filiación providencia justicia a través de la reconciliación cuando hicimos el primer esquema poníamos aquí en el centro nuevo orden mundial ahora podemos poner en el centro una palabra preciosa preciosa de la lengua griega que es la palabra coinonía eso es lo que hace falta la coinonía es decir hacia allá tenemos que trabajar a esto lo llamaba el papa san pablo sexto lo llamaba la civilización del amor la civilización del amor hay que caminar hacia la coinonía y que tiene que caber en la coinonía la paz interior y la paz exterior que tiene que caber en la coinonía la felicidad interior la felicidad exterior el elemento social como experiencia de providencia y de justicia y de justicia en la reconciliación y el elemento personal en la conversión y en la experiencia de filiación ayudar a que nuestra gente tenga esas experiencias entonces tenemos que trabajar por la conversión por la filiación por la providencia y por la justicia a través de la reconciliación esto no es solamente tarea esto no es solamente me faltó tachar aquí porque no nos quedamos con ese neomarcismo esto no es solamente tarea para afuera es experiencia para nosotros en el pequeño rato de reflexión que vamos a tener después de esta charla yo les invito hermanos a que ustedes vuelvan esto preguntas por ejemplo ¿cómo va mi proceso de conversión? el mío por ejemplo ¿de verdad me siento hijo? todo el mundo nos dice padres ¿de verdad me siento hijo? ¿cómo va mi experiencia de la providencia? ¿vivo la vida como un regalo y la vivo con gratitud? la experiencia de justicia a través de la reconciliación ¿cuál es mi actitud cuando hay tensión cuando hay dificultad? ¿me encierro me recluyo y sálvese quien pueda? esto ya se convierte en una en todo un examen de conciencia y en todo un camino también para nosotros le doy gracias al señor por todos los que de alguna o de otra manera pues me han ayudado un poquito a organizar estas ideas al amigo este español que les decía y que quiero mencionarlo aquí Eric Webke se llama él un apellido así Eric Webke a Monseñor Munilla que ha dado muchas luces sobre todo este tema de las ideologías y bueno otros que han colaborado pero principalmente esas personas me parece que nos pueden ayudar nos cuestionan y nos pueden ayudar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el gran discípulo así por los que los que los que los que los santos Gracias.